Sí, así es efectivamente, mira, yo quiero agradecer a esta colonia porque en campaña me recibió con un gusto, primo, con un gusto enorme y gracias a la confianza y al voto de ellos salimos adelante y pues regresamos a los pocos meses de la administración para ver qué obra íbamos a hacer y finalmente aquí estamos inaugurando una obra que ellos necesitaban durante 25 años. Estuvieron esperando eso y hoy es una realidad. Mira, pues ese es un gobierno plural, incluyente, pequeños, adultos, mayores, jóvenes, mujeres sobre todo, tienen gran participación en este proyecto. Quiero decirte que en la administración el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Estamos trabajando con ellos. Pues ahí estamos, mira, agradeciendo el apoyo del Cabildo, sobre todo a ellos, a mi amigo Domingo Hernández Pacheco, a mi síndico Vicente Marino Campo, a la maestra Rebequita Pliego Ballinas, a la maestra Juanita Cacica Almanza y a los demás directores que están aquí sumados a este proyecto, el cual hoy nos sentimos, nos sentimos fuertes, nos sentimos comprometidos para este pueblo.